Y bueno creo que Garen estaría regresando a los dos pases élites más veteranos Lo que sería el pase élite de Sakura Itami, el pase élite de Hip Hop Garen hace unas horas publicó esta imagen que dice cuál es tu pase élite favorito Y aparecen unos pases élites que no son muy veteranos como el pase élite Zorros, el pase Trap Y por ahí unos pases élites que totalmente no son nada veteranos Solamente hay dos pases élites muy veteranos que son los dos primeros pases élite Lo que sería el Sakura y también el Hip Hop Y obviamente varias personitas de la comunidad están que comentan que regrese el pase Sakura Y también que regrese el pase Hip Hop Obviamente son los dos más veteranos, los dos primeros pases élites Que la verdad pues son bastante facheritos Y con esta publicación Garena ya está que nos da unas pistas de lo que han encontrado Varias personitas que filtran información de nuevos trajes que van llegando para esta próxima actualización Han encontrado el pase, lo que sería el traje del pase Sakura Como están viendo por ahí lo han encontrado lo que sería el traje principal de este pase élite En los archivos del juego quiere decir que próximamente estaría regresando Lo que sería el pase Sakura ya que Garena por ahí como que está dando a la comunidad Por ahí algunas pistas de que pase te gusta más Y aparece lo que son los dos pases élites Primero también encontré esta publicación que dice temporada 1 y 2 regresan pronto Así que creo que es más que obvio que van regresando los dos pases élites más veteranos Lo que sería el pase Hip Hop y también lo que sería el pase Sakura Que la verdad pues Garena se pasó de lanza con estos dos pases élites Se van regresando por lo menos a otras regiones Ya lo van confirmando que al 100% va llegando lo que sería la temporada 1 y la temporada 2 Dice que regresan pronto Obviamente va a estar llegando para el próximo año También se va a ver tu opinión acá abajo en la caja de comentarios ¿Qué te parece que estén regresando los dos pases élites más veteranos? Creo que Garena ya como que se quedó sin ideas en los pases élites Y por ahí no sé gentita como que el próximo año va llegando nuevo pase élite de enero Un poquito futurista ¿no? Con una temática más como que donde vamos a tener que gastar más diamantitos Posiblemente por ahí Garena vaya regresando estos pases élites Ya para el mes de febrero, marzo del próximo año Incluso tengo esta imagen como están viendo por aquí Este video que aparece lo que es el pase Sakura Muy posiblemente también no puede estar llegando lo que sería los trajes de los pases élites En nuevamente pases élites sino por separado como están viendo por aquí Aparece lo que es el pase, el traje del pase Sakura En lo que es torre de token ¿no? Donde obviamente se gastan muchos diamantes Así que ya saben crack en otras regiones prácticamente ya lo confirman a un 90 al 100% Que va regresando lo que son los trajes de los pases élites antiguos Lo que sería Sakura y también el Hijo Aquí en la TAN yo creo que Garena con esa publicación de hace unas horas Creo que ya está dando a pisar el palito a la comunidad Para que por ahí más o menos ya tengan en cuenta que estaría regresando ¿no? Ya que Garena como que ya nos quiere tratar de sacar la mayor cantidad de diamantes posibles Ya que el juego como que no está como que al 100% hace 2-3 años atrás Así que gentitas me salió tu opinión acá abajo en la caja de comentarios Otra novedad con premio gratis tenemos por la región de Brasil Están que regalan lo que es el uniforme de la región de Brasil completamente gratis Solamente por iniciar sesión y también por jugar una partida En cualquier modo tenemos el uniforme de fútbol amarillo Que aquí en la TAN pues está llegando en la caja para comprar con diamantes Pero en lo que es la región de Brasil está llegando completamente gratis Como están viendo por ahí Lo que sería el uniforme completo pues las misiones están súper fácil ¿no? De realizar e iniciar sesión Y también por jugar una partida Así que a San Crack si quieren obtener un nuevo uniforme completamente gratis El día de hoy solamente en la región de Brasil Otra novedad que estaría llegando con premio gratis sería el PAS Elite del mes de diciembre Así que a San Crack diferentes regiones ya están que informan que va llegando El PAS Elite del mes de diciembre completamente gratis Ya se van uniendo más regiones como la región de Singapur La región de Bangladesh, la región de la India, la región de Indonesia, la región de Medio Oriente Así que solamente por iniciar sesión este 23 de diciembre se va a poder obtener el PAS Elite del mes de diciembre completamente gratis El 23 de diciembre estaría llegando en un evento Un evento algo parecido como el año pasado un evento navideño O posiblemente un evento de nueva era Por aquí encontré esta publicación en lo que sería en Instagram Dice diciembre PAS Elite gratis para todos los servidores Así que tenemos altas posibilidades Aunque todavía no lo va confirmando Garena Pues al 100% ya Garena estaría subiendo una publicación muy posiblemente en estos días Pero todavía nos toca esperar aquí en la TAM Porque por aquí encontré que dice que el PAS Elite de diciembre va llegando gratis para todos los servidores La verdad que se la estaría rifando Garena Porque yo creo que si va a llegar aquí en la TAM Porque no creo que Garena pues regale solamente el PAS Elite a algunas regiones Y a otras regiones pues no lo regale Así que tenemos altas posibilidades Que el próximo PAS Elite del mes de diciembre vaya llegando gratis para todas las regiones Así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo video Cuando Garena ya vaya lanzando lo que sería esta imagen Estas publicaciones que van llegando a diferentes regiones Ya Garena lo estaría lanzando en unos días muy posiblemente aquí en la región de la TAM Porque la verdad se estaría pasando de lanzas que vaya regalando el PAS Elite Solamente a algunas regiones y a otras regiones nos venda con diamantes Así que creo que tenemos altísimas posibilidades que el PAS Elite del próximo mes de diciembre Vaya llegando gratis a todas las regiones Y el PAS Elite pues no está así demasiado feo Tiene algunas cositas buenas como este skin de Max 7 Bueno que no trae atributos Lo que serían los trajes Y también este PAS Elite tiene emote crack Si tiene emote que prácticamente pues el emote Si el PAS Elite lo regalan el emote estaría llegando completamente gratis La verdad que se la estaría rifando Garena Porque en lo que es la región de Bangladesh La región de India, Indonesia Pues prácticamente confirmado Garena ya lo confirmó 100% que van llegando gratis a unas 5 o 6 regiones Así que solamente falta que lo confirme por aquí por Latinoamérica Lo que sería la región de Brasil Creo que todavía no lo confirma Aunque están que filtran que si estaría llegando también a lo que es la región de Brasil El PAS Elite del mes de diciembre completamente gratis Así que ya saben crack tenemos altísimas posibilidades Que el PAS Elite del mes de diciembre vaya llegando gratis aquí a la TAM No sería el primer PAS Elite que estaría llegando gratis aquí a la TAM Pues Garena ya ha regalado un PAS Elite anteriormente Por su aniversario creo que regaló el primer PAS Elite Que fue el PAS Elite de Vaqueros Bueno no es el primer PAS Elite Pero fue el primero que Garena lo trajo completamente gratis aquí a la TAM Por su aniversario Segundo o tercer aniversario por ahí Pues lo regaló el PAS Elite de Vaqueros Y como están viendo gente este PAS Elite tiene emote Como están viendo por ahí Lo que es un emote boxeo Que la verdad si lo regala Garena pues se la estaría rifando Por aquí tenemos lo que sería una tabla Y también lo que sería el traje principal del evento Así que tenemos altísimas posibilidades Que este PAS Elite vaya llegando gratis a todas las regiones Estaremos buscando más información Cuando tengamos más información Estaremos haciendo nuevo video No te olvides suscribirte, activar la campanita Comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Y también seguirme en mi página de Facebook Para estar participando este fin de semana Por una recarga de 500 diamantes Un saludo para estas personitas Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós